Como muchos ya sabéis, se me ha roto el dedo del bíceps y me han operado. Y ha habido problemas en la operación. En la operación casi me muero. Por ser gordo. En este vídeo Antonio está contando su experiencia. Cómo ha sido sometido a una intervención quirúrgica en el bíceps que es relativamente segura y que casi se muere por estar gordo. Él mismo explica que ha sido porque se ha quedado sin respiración durante la operación y que los médicos temían por su vida o por incluso que se provocara una hipopsia que pudiera derivar en un estado vegetativo. Para que veáis la gravedad. Esto es mucho más frecuente de lo que pensáis. De hecho, a muchas personas obesas no se les opera hasta que no bajan de peso. ¿Por qué? Porque se conoce la cantidad de riesgos asociados a la obesidad en las intervenciones quirúrgicas. Entonces normalmente se exige a esas personas que bajan de peso para poder ser operados. El problema es que no siempre avisa. O sea, Antonio ha tenido suerte y le ha avisado. Le ha dado un toque a la vida y le ha dicho, eh, esto no es lo idóneo. Y él mismo ha dicho que va a tomar medidas y que una y no más. O sea, que va a adelgazar, que va a buscar alimentarse mejor y demás. ¿Cuál es el problema real? Que la mayor parte de las personas que mueren de obesidad es una muerte silenciosa. O sea, no te da tiempo. Quiere decir que no te avisa. O sea, en muchos casos no avisa. Y te mueres de un infarto, te mueres de un ictus, te mueres de una apnea del sueño, que te quedas dormido y no te despiertas porque se te corta la respiración y te has quedado. ¿Vale? Y en otros casos hablamos de ya no muertes. A lo mejor que te quedas en un estado vegetativo o que te tienen que amputar una pierna, un brazo. O sea, pensar que la obesidad tiene tantísimas complicaciones asociadas que al final el menor de los males es tener un poco de hipertensión o tener hipercolesterolemia. El problema es que hay muchas personas que se piensan que están sanas y ahí es donde viene esa falsa sensación de seguridad. Por eso está tan mal la normalización de la obesidad y por eso está tan mal decir que no pasa nada por estar obeso. Y esas chorradas que dicen muchas cuentas que lo único que hablan es del más absoluto de desconocimiento. La obesidad es una enfermedad y cuanto antes se le trate, antes buscaremos una solución y reduciremos los posibles riesgos. Creerme que la tasa de mortalidad de la obesidad es brutal. En Europa mueren más de un millón de personas al año por obesidad. Y os digo, en muchos casos no avisa. Mucha gente se muere súper joven, 40, 50, 60 años, como consecuencia de la obesidad. Provocada, una muerte provocada por la obesidad, por las complicaciones que genera. ¿Vale? Entonces, es algo muy serio como para andar frivolizando con ello. Un saludito.